Hola mis amores, hoy quiero hablarles de el amado Arcángel Jofiel y su jabón y armonizador. Bien sabemos que el amado Arcángel Jofiel es espectacular en esos procesos de abundancia, pero ¿por qué en esos procesos de abundancia? Porque finalmente el Arcángel Jofiel nos ayuda a conectar esa visión interna, y al conectar ese proceso de visión interna, finalmente nos reinventamos a nosotros mismos. Cuando nos reinventamos, traemos luz, integramos un aspecto de luz en nosotros, y al integrar un aspecto de luz, conectamos entonces el oro que hay dentro de nosotros. Es el medio entonces a través del cual podemos hacer la primera creación intangible, es decir, la primera creación energética, para que luego podamos aterrizarla a través de la energía del Arcángel Uriel. El Arcángel Jofiel entonces, a través de su frecuencia armonizadora, lo que hace es ayudarnos a expandir ese campo áurico, para que primero, tengamos claridad en eso que nosotros deseamos crear. Segundo, que eso que nosotros deseamos crear, esté alineado con el ser, con el plan divino, con el propósito y plan mayor. Luego entonces, cuando hacemos ese ritual con el amado Arcángel Jofiel, nos vayamos con el jabón de la cabeza a los pies, teniendo esa intención clara, solicitando ese foco luminoso, que nos va a permitir materializar intangiblemente ese deseo. Luego entonces, durante el día, utilizamos el armonizador para ir expandiendo esa frecuencia y que cada vez con más certeza tengamos en nuestra mente, en nuestra emoción, y sobre todo en nuestro corazón, ese deseo. Lo vamos incubando, lo vamos incubando, y de esa manera entonces el universo sabe qué es lo que le estamos pidiendo. Luego en la noche nos bañamos con el jabón, igualmente de la cabeza a los pies, solicitando que esa energía permanezca durante la noche, para que incluso a través de los sueños podamos seguir creando. ¿Cómo utilizamos entonces el armonizador del amado Arcángel Jofiel? Muy fácil, padre, madre, amor, creación. En el plexo solar nos hacemos un spray. De esa manera entonces, nosotros estamos amplificando ese campo áurico, naturalmente entonces, recibimos la energía, traemos a nuestra mente consciente ese foco, ese deseo, eso que estamos materializando, y luego hacemos la oración.